Oye mulata, sandunguera Ay si, si mi mulata, con su meneo me levanta Ay si, si mi mulata, con ese swing me arrebata Ella no es trigueña, ella no es morena Rubia no es ni es blanca, tremenda mulata Deliciosamente tiene lo que me hace falta Ay si, si mi mulata, con su meneo me levanta Ay si, si mi mulata, con ese swing me arrebata Oye mulata sabrosa Mulata, mulatona Mulata, mulatona Cuando yo la miro, yo me vuelvo loco Después de un suspiro, y en el alboroto Peligrosamente se me acerca el ogla todo Ay si, si mi mulata, con su meneo me levanta Ay si, si mi mulata, con ese swing me arrebata Mulata de piel caliente De grandes ojos ardientes Mulata, tu caminao, me tiene tan impaciente Ay si, si mi mulata, con su meneo me levanta Ay si, si mi mulata, con ese swing me arrebata Cuero na ma Uy Come Ay, sí, sí, mi mulata Con ese swing que arrebata Con el swing que arrebata Esa linda mulata Ay, sí, sí, mi mulata Con ese swing que arrebata Arrebata mi mulata Arrebata esa ninguera Mi mulata colombiana Mulata dominicana Mulata latinoamericana En especial puertorriqueña Mi orique Mulata, mi mulata Sandunguea Mulata, mi mulata Mulata, mi mulata Oye, mi mulata Mulata, mi piel me arrebata Mi mulata Que te canela, 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 canela Me desespera Mi mulata Mi mulata Mi mulata Mi mulata Hicimos, mi mulata, canela, 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 canela Bailemos Bailemos despacio Bailemos despacio Siénteme en tus manos Bailemos despacio Devórame los labios Escribir en tu cuerpo una oración Marcando con un beso Marcando con un beso esta obsesión Por eso te amo Te amo Báilemos despacio Quisiera poder detener el tiempo Contarte cuál es mi último secreto Oh, baby Llevarte a donde nadie pueda hacer Bailar esta canción Bajo la luna Vas dibujando mis latidos Ámame sin confesión Bailemos despacio Siénteme en tus manos Bailemos despacio Devórame los labios Escribir en tu cuerpo una oración Marcando con un beso esta obsesión Por eso te amo Te amo Báilemos despacio Te buscaré en rincones Es donde solo hablen de ti De tu sincora Vas dibujando mis latidos Ámame sin confesión Bailemos despacio Siénteme en tus manos Bailemos despacio Devórame los labios Escribir en tu cuerpo una oración Marcando con un beso esta obsesión Por eso te amo Te amo Báilemos despacio Báilemos despacio Cuando suena mi bachata Y se esteriza